Cerramos exactamente en la rotonda de ingreso a la Universidad Nacional de Cuyo. Ustedes pueden observar que los chicos de diferentes carreras se están concentrando. Hace aproximadamente unos 15 minutos comenzaron a concentrarse, sin embargo aseguran que van a llegar más estudiantes. Bueno, acá vemos a amigas de Lucía que estuvieron con ellas. Vamos a contar que vamos a hablar de este, del accidente terrible que ocurrió el día lunes a las 15.30 frente al barrio Corredor del Oeste. Esto es en el Chayao, en el departamento de las Heras, cuando a bordo de una camioneta Chevrolet S10 iban 16 personas y a partir de eso muchas terminaron heridas. Muere una joven de tan solo 20 años y ahí vemos que en este lugar, en el ingreso de la rotonda de la Universidad de Cuyo, sus compañeras y amigas que también estuvieron ese día han colocado flores y también un portarretrato recordando este triste hecho que ha conmocionado a toda la provincia de Mendoza. Hay banderas, no solamente hay amigas de Lucía, sino también hay amigas de la familia, hay compañeros de diferentes universidades que se han acercado acá y que vamos a preguntarles ahora a ellas, bueno, qué vienen a reclamar. Buen día, chicas. Bueno, con este gesto frente a la rotonda de la Uncuyo, ¿qué significa para ustedes? Que ella está presente. Era amiga tuya, contanos cómo era ella y qué pasó ese día. Y era muy alegre, muy estudiosa, muy tranquila, siempre feliz. ¿Ese día fuiste? Sí. ¿En qué parte estabas cuando ocurrió el hecho? En la ida yo me tomé el micro con ella y íbamos caminando y justo vimos esta camioneta, nos preguntó si nos queríamos subir, le dijimos que sí porque faltaba mucho para caminar y nos subimos con ella. ¿Ustedes no conocían a la chica que manejaba? Yo sí porque iba en el, o sea, me la cruzó en el metro, habíamos hablado y varias veces la he saludado. Claro, porque es estudiante también de la ONU. Estudiante también, de todos los días. ¿Solidariamente les dijo esto? Solidariamente. También estamos acá por ella, porque su buena voluntad y su buena onda tiene que ser tenida en cuenta. Sobre todo también por ella que, por ellas dos y por los chicos que están mal. Por ellos estamos acá hoy. ¿Qué falló en todo esto? La, el clima, el clima y las decisiones, las malas decisiones que han tomado. ¿Ustedes habían pedido suspender esta salida? Sí, reiteradas veces. ¿A quién le pidieron esto? A las autoridades, los profesores. ¿En forma oficial, por grupo de WhatsApp? ¿Cómo se lo pidieron? Grupo de WhatsApp. ¿Alertaron sobre esta alerta, Marías, justamente de defensa? El domingo de la noche. ¿Y quién estaba a cargo de esto? No sabemos, pero los profes no, o sea, no tienen toda la autoridad. No toman todas las decisiones. Se toman más arriba, claro. Se consultó esto. En conjunto, o sea, todos deciden en conjunto. Si uno ya está en desacuerdo. ¿Qué le decían los profesores de ustedes cuando ustedes pedían suspenderla? Y que no iba a llover o que iba a llover después. Eso no decían. ¿Qué cantidad de personas pedían esto, que se suspendiera? ¿Todos pidieron esto? No, todos no. Muy pocos fuimos. ¿El resto de los chicos sí querían ir a pesar de las condiciones de la alerta amarilla? No, nadie quiere ir un día así a un cerro a pasear, como dijimos en un momento. Nadie quiere ir a pasear con lluvia a un cerro. Ese es el problema. ¿Nada los dejaría en paz? Porque, bueno, a la amiga de ustedes ya no está acá. Nosotros queremos ayuda tanto para la conductora como para Lucía. Y para los otros chicos que están en situación crítica. ¿Y ustedes qué quieren? ¿Y qué queremos? No solo apoyos, sobre todo apoyo. ¿Apollo de qué tipo? Económico, emocional y demás. ¿No lo están recibiendo esto porque nos decían que había un apoyo psicológico a todos los chicos que fueron víctimas? Yo hablo desde lo que sé y ese tema prefiero no tocarlo porque no lo sé. No sabría decirles. Muchas gracias. De nada. Bueno, nos vamos a acercar también a otro grupo. Hola, ¿qué tal? Estaba escuchando lo que estaba contando nuestra compañera para que entiendan bien cómo es el tema de las caminatas y que no era una excursión como muchos medios han salido a decir. ¿Vos sos alumna también? Yo soy alumna de Filosofía y Letras de la carrera de francés y nosotros tenemos que cumplimentar como parte de la currícula en todas las carreras, en la UNCUYO, dos cuatrimestres o dos semestres de práctica de actividad física saludable. Eso es obligatorio dentro de la currícula de todas las carreras, ¿sí? Entonces, si vos no completás al menos un semestre y para aprobar esa práctica se requiere el 80% de asistencia y una caminata que es obligatoria. Si no cumplimentás un semestre no te podés o te inscriben condicional en tercer año. ¿Qué quiere decir? Que vos podés empezar tercer año pero no podés rendir las materias ni promocionar hasta que no tengas cumplimentada un semestre de la práctica de actividad física saludable. Ahora bien, ¿cómo es el tema de poder aprobar esa práctica? Como te dije anteriormente, 80% de asistencia más una caminata obligatoria. Las caminatas están planteadas desde distintos puntos o a distintos lugares, ¿sí? Por ejemplo, la quebrada de Los Berros o la quebrada de Isidre donde iban estos chicos donde sucedió la tragedia. Pero los estudiantes tenemos que llegar a esos puntos por cuenta propia. Durante el tiempo de la caminata tenemos el seguro de la universidad. Ahora bien, tenemos que irnos a sitios como el Cerro Arco o Blanco Encalada, que está a más de una hora de la ciudad, por medio propio, sin seguro, en auto propio, en bicicleta, en lo que vos quieras. Tenés que llegar ahí y a costillas de que cuando termina la caminata estar esperando un colectivo, chicas jovencitas, solas, que les puede pasar cualquier cosa sin cobertura. De alguna manera, esta concentración, ¿con qué reclamo, con qué pedido puntual tiene que ver? Bueno, el reclamo, básicamente, lo que hemos charlado con mis compañeros, es que Deporte de la Uncuyo no ha salido a hablar la verdad y ellos tendrían que haber cancelado la caminata porque había una alerta meteorológica dos días antes. ¿Pidieron esto ustedes que se cancelaran? Yo no hice esa caminata, yo tenía que cumplimentar otra con el grupo que estoy haciendo la práctica de actividad física saludable. Nosotros no tenemos que pedir que se cancele una caminata cuando hay personas adultas que están teniendo una alerta meteorológica. Se supone que deben cancelar una caminata y no poner en riesgo a los estudiantes al pie de la montaña. Yo, por mi profesión, yo trabajo como guía de turismo y nosotros chequeamos los reportes meteorológicos antes de hacer cualquier excursión y poner en riesgo a los pasajeros. Por un lado, ustedes consideran, claro, que se debería haber suspendido la caminata. Por el otro lado, el tema del transporte. ¿También están pidiendo que esto cambie a partir de ahora? Y nosotros vemos todos los días en la universidad, tráfico de la universidad parada. Ahora, porque a los alumnos no se los lleva en esas tráfico con seguro, la universidad alude de que no están trabajando con un presupuesto para hacer ese transporte, pero tampoco le han hecho propuesta a los alumnos de que paguen el transporte ellos o que paguen lo que cueste y que se vaya con seguro desde cada facultad en el transporte de la universidad. Porque todo transporte de pasajeros tiene seguro para pasajeros. Entonces, esto hay una gran responsabilidad por parte de la universidad que no se está haciendo cargo y que se está dejando que pase el tiempo para que esto se olvide en dos o tres días y se ha recargado toda la culpabilidad sobre una compañera que sí cometió una imprudencia al cargar tanta gente en la camioneta, pero la imprudencia mayor fue no haber cancelado la caminata a tiempo cuando había una alerta amarilla dos días antes por el servicio meteorológico de la provincia. Lo mismo pasa con defensa civil cuando hay sonda. Entonces, señores, por favor, ahora no le quieran echar toda la responsabilidad a una compañera de 19 años que todos hemos tenido 19 años y hemos cometido imprudencia cuando la imprudencia mayor la cometió Deporte de la Universidad Nacional de Cuyo. Bien, muchas gracias. Bueno, sabemos que esta mañana se ve una conferencia de prensa y la UNCUYO ha iniciado todo un sumario para ver el grado de responsabilidad y que falló en todo esto. Ustedes pueden observar acá que los chicos llegan con carteles y van llegando de a poco porque la convocatoria era a las 12, pero de a poquito se fueron sumando. Este cartel dice la dirección de Deportes es responsable, que Fernando Martín deje de mentir. Había alerta de defensa civil y así carteles y banderas que han traído los estudiantes, que son estudiantes de diferentes facultades, que se han acercado acá, están en la rotonda principal de la UNCUYO y están pidiendo lo que ustedes saben y escuchaban recientemente por parte de dos alumnas de esta institución.